Creo que es la única alternativa en la provincia de Catamarca que puede dar un giro a todo esto que está ocurriendo. Hay una incertidumbre muy grande en el plano electoral porque mientras el gobernador Jalil quiere evitar las PASO, Lucia Corpaz y también con la idea de ser candidata a ella o el intendente capital con la idea de ser candidato a ellos, quieren hacerla. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar toda esa coyuntura para atraer al peronismo que no se siente contenido por el frente de todos ni por el kirchnerismo, e introducirlos dentro de Juntos por el Cambio. Y el acceso para eso es el encuentro republicano federal que es un partido eminentemente peronista. Y el referenciado con la figura de Pichetto. Con la figura de Miguel Pichetto, pero bueno, siempre con un grupo de amigos como son toda esta gente que está dentro de la mesa. Y bueno, con la idea de consolidar un frente. Creemos también, tenemos la certeza absoluta de que no hay otra posibilidad de otra coalición, no hay ninguna posibilidad de que una tercera coalición sea fuerte para terminar con el frente de todos. Tiene que ser Juntos por el Cambio y tenemos que estar todos juntos. La idea es unir al arco opositor. Usted estuvo trabajando, asesorando con el diputado Hugo Ávila. ¿Cree que también referenciado en el peronismo se puede acercar a esta fuerza de Juntos por el Cambio? No tengo ninguna duda, Hugo es un amigo, aparte es una persona que tiene un conocimiento absoluto de lo que es la provincia de Catamarca, de lo que es la institucionalidad, y creo que dentro de lo que él representa en la provincia de Catamarca, en algún momento va a estar referenciado junto por el Cambio también, sí. Por último, ¿cree que hay más peronistas que se van a sumar a este espacio? No tenga duda, estamos dentro de una provincia peronista. ¡Gracias!